Hola a todos, soy Carlos Mayoral Álvarez y soy alumno de Máster de Desarrollo Web Full Start del Colegio Tajamar. A continuación os voy a explicar cómo crear Partial Views y View Component. Pero antes de meternos con unos ejemplos, voy a explicar primero cuáles son las principales diferencias. Lo he categorizado por cinco categorías, funcionalidad, la lógica, la renderización, los parámetros y la reutilización. En cuanto a funcionalidad, las Partial Views son útiles cuando necesitamos reutilizar una sección específica de una vista. En cambio, los View Components son útiles para componentes más complejos, que tienen su propia lógica y estado. En cuanto a lógica, sí que es verdad que las Partial Views no tienen lógica como tal, simplemente sirven para renderización de HTML. Y por otra parte, los View Components sí incluyen su propia lógica y estado. En cuanto a renderización, Partial Views directamente es una vista principal, mientras que los View Components se pueden renderizar en cualquier lugar, ya sea dentro de una vista principal o en una página independiente. Parámetros. En cuanto a parámetros, las Partial Views no aceptan como tal parámetros, sí podría llegar a pasárselos, eso hay que decirse. Pero en cuanto a parámetros, siempre es mejor utilizar un View Component, porque pueden recibir parámetros que les permitan personalizar su comportamiento y apariencia en diferentes contextos. Y las reutilizaciones son más fáciles en cuanto a Partial Views, son más limitadas, ya que solo pueden renderizar una sección específica. En cuanto a los View Components, son más fáciles de reutilizar en diferentes partes de la aplicación, ya que encapsulan su propia lógica y estado. A continuación, vamos a hacer un ejemplo con Partial Views. Este va a ser el resultado final de nuestra Partial Views. Como podéis ver, es un ejemplo simple, donde aquí tendremos nuestro Home, un index Home, y una imagen que le ponemos como Partial Views. Pero no es la mejor forma de hacer una Partial Views, simplemente es un ejemplo sencillo. ¿Cómo podéis usar de otra forma unas Partial Views y que quede guay y demás? Por ejemplo, cuando hacéis un login, cuando se logue una persona que pueda cambiarse el NATVAR. Pero bien, ahora mismo vamos a seguir este ejemplo. Lo primero que tendremos que hacer es irnos al Visual Studio Code, crearnos un proyecto nuevo y demás. Ahora mismo no es un proyecto nuevo, pero no pasa nada. Yo lo haré como si lo fuese. ¿Qué es lo primero que tendríais que hacer? Bien, pues como es un ejemplo simple, lo único que tendríamos que hacer sería, como esta carpeta Home, nos viene por defecto, crearnos con botón derecho, Add View, una vista llamada Index Partial, así es como lo he llamado yo, se puede llamar como queráis. Pero normalmente una Partial Views siempre suele llevar un barra baja, para indicar que es una partición. Y yo siempre le suelo poner el nombre Partial al final del nombre, para así saber 100% que es una vista parcial. Y nada, simplemente en esta vista parcial, aquí le podéis poner lo que queráis, no pasa nada. Y en este caso es una imagen, y en nuestro Index de la carpeta Home, tendríamos que llamar a esa vista. ¿Cómo se llamaría? Simplemente Partial Views, una etiqueta Partial, y le pones un Name, indicándole cuál es la vista parcial que quieres pasarle. En caso de que no esté en esta carpeta, tendrías que pasarle la ruta. Es decir, pues si está en otra carpeta, que se llame Producto Index Partial, pues tendrías que pasárselo tal que así. A continuación vamos a hacer un ejemplo con View Component. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el ejemplo de View Component? Bien, muy sencillo, pues vamos a crear en nuestro Navbar, que está dentro de la vista layout, un desplegable. Que contenga una serie de datos, de una base de datos, en mi caso he cogido una mía, donde tiene varios productos, y que salgan en nuestro View Component. Y bueno, ya como un poco extra, que cuando le des, pues ya se te vaya a lo que serían los detalles de ese producto. Bien, igual, volvemos a abrir Visual Studio, y esta vez, vamos, lo primero que tendríamos que hacer es crearnos en nuestra carpeta Models, un modelo de datos, en mi caso lo he llamado Producto, donde aquí tendremos lo que sería la tabla, la base de datos, con las columnas, con los campos que contenga. Una vez hayamos creado nuestro modelo, lo siguiente que haremos será crearnos una carpeta general. Es decir, en mi caso, mi proyecto se llama Prueba, le damos a botón derecho sobre Prueba, Add, y añadimos una nueva carpeta, que se va a llamar Data, donde contendrá nuestro Context. En mi caso lo he llamado Producto Context. Para poder utilizar más adelante este Context en nuestra carpeta, en nuestra clase Repositories, dentro de la carpeta Repositories, que está justo aquí. Es otra de las carpetas que tenemos que crear. La creamos, la llamamos como queramos, en mi caso Repository Producto, y vamos a ver que tenemos que llamar en nuestra clase, tenemos que llamar a Producto Context, instanciarlo, y en mi caso crear un Get de Productos, que va a ser una lista de todos esos productos, llamando a ese Context, ese Productos que sale de este Context, y nada, una lista. Y lo que se ve aquí abajo es simplemente detalles de producto, que es cuando le pasas el ID, y es lo mismo, solo que en vez de hacer una lista, le dices que sea un First or Default, y le pasas el ID que le vayas a pasar aquí, y el ID que coja de tu tabla de la base de datos. Pero bueno, esto no es importante. Lo segundo que tenemos que hacer, después de haber creado ya nuestro repositorio, nuestro Model, nuestro Context, sería crearnos otra carpeta más, llamada ViewComponents, donde tendremos dentro una clase con el nombre que quieras, más agregándole al final ViewComponent. Y esta clase tiene que heredar de ViewComponent. Esto es bastante importante. Si no hereda, es una clase normal, no es un ViewComponent. Y aquí simplemente le pasaremos nuestro repositorio. Lo instanciaremos. Y esto también es muy importante, vamos a crear un InvoqueAsync, un método InvoqueAsync, que es obligatorio tenerlo. Y de normal suele ser asincrono. Aquí simplemente es lo mismo. Vamos a pasarle la lista, y vamos a llamar a ese GetProductos que hemos hecho anteriormente en el repositorio. Pues se lo pasamos aquí y retornamos esa vista con la lista de productos. Una vez tengamos esto, simplemente en Views, dentro de Shared, vamos a crearnos la carpeta Components y otra carpeta dentro de Components llamada Desplegable. Y ahí creamos una vista llamada Default. En esta vista, ¿qué va a tener? Pues va a recibir un model de la lista de productos y esto que es un desplegable. donde hacemos un ForEach para sacar todo, en nuestro caso solo queremos los títulos, para sacar los títulos de los productos. ¿Y qué hacemos una vez ya tengamos todo esto? Pues como lo queremos en el Navbar que está dentro del layout, de la vista layout dentro de la carpeta Shared, tenemos que irnos allí, situarnos en qué parte queremos tener ese desplegable dentro del Navbar y escribir esta línea. El await hay que escribirlo sí o sí porque es un método asíncrono, es decir, tenemos que poner el await y para llamar a esa vista simplemente tenemos que poner Component, el método que queramos y pasarle el nombre de nuestra carpeta. Y eso sería todo. Soy Carlos Mayor Aguabaret, alumno del Máster de Desarrollo Web Fullstack del Coliseo Tacamar. Muchas gracias por verme.